Ah, tabú No lo sé, lo va Graba a Brando, güey Che guapo, es que no está tan guapo Brando Brando, voltea Es que tú estás más humoroso, güey No, vamos a salir en el papo No, vamos a estar en el papo Trabajas, güey Che guía, güey Joder, joder, voltea Me ha gustado tener un beso, güey ¿Los has dado bien, güey? ¿Los has dado bien, güey? Ya, güey Mira, Joel, ven ¿Ya? ¡Mira, güey!